Entonces, nos vamos de ruta por el Parque Cultural del Río Martín. Y lo mejor es que nos situemos en el punto de partida. Montalbán, en la comarca de las Cuencas Mineras, al nordeste de la provincia de Teruel. Para llegar desde Zaragoza, tomamos la Nacional 232 dirección Alcañiz. Nos desviamos por la A222 hacia Belchite. Y finalmente, cogemos la Nacional 211 hasta Montalbán. Aquí iniciamos nuestro recorrido por el Parque Cultural del Río Martín, que nos va a llevar de Montalbán a Alcañiz. Montalbán, su pedanía Peñarrollas, Torre de las Arcas, Obón y Alcañiz, son las cinco poblaciones de las Cuencas Mineras que forman parte del Parque Cultural del Río Martín. Además de un río que las une, comparten unos paisajes espectaculares y un patrimonio en el que abundan ejemplos de arte prehistórico. Comenzamos nuestra ruta en Montalbán, una de las localidades más hermosas de toda la comarca. Con más de 1.200 metros de altitud, el macizo de la muela preside el pueblo y es sin duda el punto más alto del término de Montalbán. Y si el exterior de Montalbán es impresionante, no lo es menos su interior. Esta villa está repleta de rincones dignos de ser contemplados y admirados. Accedemos al casco histórico por uno de los portales del antiguo recinto amurallado que rodeaba la localidad. Es el portal de Daroca. También es conocido como Torreón de la Cárcel. La cárcel se siguió utilizando hasta mediados del siglo XX y aún hay gente que recuerda cómo los presos lanzaban una cuerda con dinero por la ventana para que les comprasen tabaco. En Montalbán encontramos más portales de acceso. Está el de Santa Ingracia, que es el único que conserva las puertas originales y al que también se llama Arco del Muro y el portal de la Rambla Alta. Entre arcos, pasadizos y callejones llegamos a la Plaza Mayor de Montalbán, donde encontramos el edificio más sobresaliente de toda la localidad, la Iglesia de Santiago el Mayor. Construida entre los siglos XII y XIV, cuando Montalbán era sede de la Encomienda de la Orden de Santiago, está considerada como una de las joyas del mudé jarturolense. Pero es que además está declarada Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional, bien de interés cultural e incluida dentro de la Declaración de Patrimonio Mundial. Ahí es nada. En su interior, esta iglesia esconde una sorpresa. Una antigua y gran bodega donde hoy se ubica el Centro de Interpretación de Geología y Espeleología del Parque Cultural del Río Martín. Una visita por este centro es una buena forma de conocer la historia geológica del parque, porque aquí se presentan al visitante diferentes rutas y puntos geológicos de interés y variados recorridos subterráneos. Y es que bajo nuestros pies hay un mundo oscuro de una belleza increíble. Y para comprobarlo, solo tenéis que venir y visitar alguna de las cuevas de la zona, como la Cueva del Candil, de la Calera o la Cueva Negra. Aunque hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención, por su nombre, por su historia y por su leyenda. Es la Cueva del Greñicas. Pues vamos por partes. Cuenta la historia que un agricultor llamado Juan Espes, que vivió en Montalbán a finales del siglo XIX, desafía a un poderoso cacique local por los abusos que cometía. Tras una pelea entre ambos, Juan Espes tuvo que huir y refugiarse en el monte, en una cueva en el macizo de la Muela. Después de algún tiempo, regresó al pueblo para ver a su familia. Y por su aspecto, llevaba barba y el pelo largo, le apodaron el Greñicas. ¿Y la leyenda? Uy, esa parte me gusta mucho. Según cuentan, durante el tiempo que Juan Espes estuvo huido de las autoridades y escondido en los montes, tuvo que alimentarse con lo que le ofrecía el bosque y saciar su sed en las fuentes del macizo de la Muela. Se le llevó a conocer como el bandolero del río Martín. Dicen que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Era una especie de Robin Hood de Montalbán. Aunque esta historia tiene un punto romántico, desde luego que vivir una temporada en una cueva con lo frías y húmedas que son tuvo que ser realmente duro, ¿verdad? Bueno, tú ya sabes que yo soy un hombre de aventura. Lo mismo puedo pasar una noche en una cueva que dormir a la intemperie. Lo sé, lo sé, pero menos mal que tenemos a Lidia, que siempre nos encuentra unos alojamientos de lo más cómodos para descansar después de una dura jornada de trabajo. Tienes razón. Oye, y me ha dicho que hoy ha encontrado un lugar aquí al lado en Peñarollas que me va a encantar, así que estoy deseando verlo. Hasta ahora.